Música Mira, en el día de antes de ayer, a las 10 de la mañana, nosotros presentamos a esos tres jóvenes y se los entregamos a Paulino, el encargado de investigación, y fueron procesados sobre un hecho que ellos en sí, dos de ellos no cometieron y uno de ellos tuvo la situación de que por una reacción del policía que actúa para evitar males peores. La encargada de Relaciones Públicas de la Policía, Xiomara, manifestó que esos jóvenes habían sido arrestados y que fue el hecho el 24 de abril. Mentira las dos cosas. Nosotros como abogados le entregamos a esos jóvenes a Paulino para que fueran investigados con respecto al hecho y fueron pasados a la fiscalía y la fiscalía los mandó a conocer medidas de cohesión por un hecho que ocurrió el 19 de abril, un domingo donde el policía, llamado Diego, vestido de civil, violentando la cuarentena, violentando el toque de que la cometió una serie de hechos y de atrocidades en la comunidad, tanto de Cueva Centro como en el cercano, así como en el aguacate, ya que caigaba una pistola ilegal haciendo disparos al aire, amenazando jóvenes borrachos y a una hora que después de las seis de la tarde ya estaba violentando incluso lo que era el toque de queda. Nunca se identificó como policía y fue entonces herido en una pierna y la pistola se le cayó y fue recogida y entregada al otro día, tanto esa arma como el arma que fue utilizada para hacerle la herida correspondiente. Esa fue la circunstancia que dieron como consecuencia este hecho. Sin embargo, se ha establecido otro criterio con el mismo. Pero esos jóvenes no tienen responsabilidad alguna. El verdadero hombre responsable de esos hechos es el policía, ya que estaba violentando la cuarentena, estaba violentando el toque de queda, andaba con un arma ilegal, haciendo disparos hacia arriba y amenazando a esos jóvenes en su comunidad. Bajo esas circunstancias y vestido de civiles y identificarse como policía, cometió todas estas atrocidades y entonces están sometiendo a estos jóvenes por esa situación. Pero la encargada de Relaciones Públicas de la Policía dijo que ellos lo arretaron. No es mucha mentira. Nosotros lo entregamos, sanos, sin ningún tipo de raguño, para que fueran investigados con respecto a este hecho.